Lo ataron a un poste y le propinaron una severa golpiza tras ser detenido por las rondas campesinas de la localidad de Guadalupe y sindicado como miembro de una banda de extorsionadores. Los ronderos no dudaron en aplicar la ley con sus propias manos para acusarlo de pertenecer a la temible banda de los Dragones Rojos. Sobre el hecho, el general de la policía criticó dicho accionar y sostuvo que ya están en proceso de identificación de quienes participaron de la agresión. Han sido intervenidos por una cuestión perceptiva de los ronderos, sin embargo no hay elementos objetivos para poder incriminarlos, pero ya han sido golpeados, ya han sido agredidos, ya han sido paseados. Se ha comunicado al Ministerio Público del sector, se han tomado las diligencias y se vienen efectuando las investigaciones. Las investigaciones realizadas, diligencias, las tarjetas de crédito pertenecen a los intervenidos, los teléfonos y DNI, tengo entendido que también están correlacionados. El jefe policial confirmó que el sujeto que en todo momento alegó inocencia ya fue puesto en libertad, debido a que no se le pudo comprobar que participó de algún hecho ilícito. Sus acompañantes, entre los que figuraba una mujer, también fueron liberados. Los tres intervenidos en calidad de citados, porque no hay, como digo, no ha habido, en el momento de la entrega, no ha habido ninguna flagrancia ni elementos que hagan presumir que habían cometido un delito. Hay que tener mucho cuidado porque aquellas personas o aquellas rondas que presumen un hecho sin que no haya un elemento objetivo, pueden ser obviamente objeto de denuncia posterior. César Yantile volvió a invocar a la población a no actuar precipitadamente hasta conocer que se trate de un verdadero hecho ilícito, debido a que se exponen a ser denunciados.